¿Quién busco? Con esto A ver, ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo Ah, tío, es que no puede ser, no puede ser Ahora sí está un poco caliente ya la play Watch out, toss up Gravity goes away Loading ammo Es imposible, es imposible, es imposible Hay demasiado fuego Demasiado, 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 no puedo Con este nivel, no puedo No Bueno, con este nivel y con Mi habilidad No puedo, eh Destroyer, in range No Es que se ponen a dar teleos ofrevadores con los rayos, y luego los que van de lejos un poquito así. Voy a intentarlo 20 minutos. Máximo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me tumba esto es igual. Me cago en 10. Mientras no se mueva. La torreta es lo que yo os digo. No... No me hace caso. Sin munición, colega. Joder, ya se ha movido. No. 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 Vámonos fuera, vámonos fuera Otra vez Salta, 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 no me fastidies, no me fastidies, muévete No me fastidies, hombre, con lo bien que había ido el tema No me suele echar para atrás, pero si no hay nivel, igual es que no tenía que haber entrado Es que no lo veo, porque normalmente suele ser algo como procedural, ¿no? O sea, quiero decir que tú tienes un nivel y los enemigos tienen ese nivel también, más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Los remanes! No, ya está. Ya, pero es que se tira encima. No, ya está. Otra vez, Cora. Otra vez. No puedo, tengo que ir para atrás, no puedo, no puedo avanzar aquí. Me fastidia un huevo, eh. No puedo. Es imposible. ¿Qué hora es? Y ahora me sale yo aquí. No puedo. 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 Y no sé ahora ni si voy a poder volver para atrás. O sea, de las pocas veces que abandono, eh. No, 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 no. Pues nada, cambiamos la misión. Vale. Volvemos a esto de buscar los fragmentos. Es que es eso, ¿podré volver atrás? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Bueno, pues parece que sí, que podré volver. Vaya movida. Nos vamos a quedar con las ganas, oye. No sé quién falta. Ah, están aquí. Si puedo volver, porque espérate. Si, ¿no? En principio, si. No puedo con esta misión. Con esta fase. Cráter Santiago. Cráter Santiago. Encima vaya nombrecito, Santiago. Por aquí. Vamos a ver. Mis compañeras. Sí, hay por ahí unas sombras. ¿En qué momento se me ocurrió a mí venir aquí a cotillear, eh? Nada, nada Vamos donde tenemos que ir Que es a estos puntos Este lo tenemos marcado Eh, 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 a ver Dale un poquito para atrás, un poquito Venga Hemos lanzado un Venga Pues lo he dicho, será de las pocas veces que me echo atrás en una misión Porque normalmente al final siempre lo consigues Pero estoy viendo que ahí no O sea, es que no consigo ver Eh, ningún hueco Por así decirlo A ese de la derecha No voy a ir tampoco Cosmic rays would penetrate the molecules of your DNA Terminal cancer is highly likely Suddenly I'm thankful for the Nomad ¿Qué es eso? ¿Qué no quiero mirar? Demasiado cerca, pero ¿le he lanzado o no le he lanzado? Demasiado cerca, se supone que sí A ver Por ahí paso Me he asustado Tiene que ver ¿Qué? ¿Qué hacéis hecho en el milky way? ¿Qué? ¿Feliz trabajo? No, no para mí Todos no necesitan comer Se supone que hiciste algo Me hacía un montón de cosas Se haciéndolos Cuidado, courant, papeles de mecánicos C beta de cocinar por un poco Researcher La semana después de eso Hay algo aquí, una interrogación, a ver. No sé dónde estaba la interrogación, será este punto. ¿Esta entrada? Bueno, ahora derrapa. Joder, no estoy haciendo nada, ¿eh? Vamos, muchacho, entra. Vale, sé que tenemos compañía. Malditos radictos, pues me han dado bien, ¿eh? Ya por aquí tenemos dos niveles de altura, está muy bien. Bien. Ostras, tú. Tú llegas hasta aquí, ¿eh? No, como en día. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Suscríbete! Ya sé que hay algo por ahí, pero... Ya, ya lo sé, ya... Bueno, no, no, no lo sé, pero... Pero bien, vale... Joder, es que... Me jode un montón, eh, el haber dejado... Lo otro a medias, eh... ¿Dónde? ¿Dónde disparas? Sí, sí, me noto que me he quedado... Chafado... Totalmente, eh... Totalmente... Decía que me había parecido que era un punto rojo, pero no... Sí, aquí un poquito a lo guardo, sí... Lo vamos a hacer así... Ya está... A ver, equipamiento... Vamos a... A ver si puedo poner... Una escopeta... Sí, esta... Por... Por tener... Vale... Por cambiar un poco, sí... Vale... Y... Aquí abajo... Estará el... Pad... Adiós, Phoebe... Menos mal que esto se está grabando... Muy bien, Phoebe... Ahí... Cosas... Del directo... Contenedor... Me da igual lo que sea... Paz de datos... Mensaje para... Crex... Oye, imbécil... A veces... Mira... A veces... Mmm... Sienta bien decir un... Soltar un taco, ¿no? Oye, imbécil... Por mucho que me atosigues... Mis muchachos... Mis muchachos no van a trabajar más deprisa... Tendrás salir los tres... Cuando acabemos... ¿Quieres mandarlo tú mismo a la base? Vale... Pero deje en paz a mi equipo... La contraseña es... A ver si entre este y la otra... Tenemos ya... Bien... Que sí... Saludos desde Cadara... Hola, Keyog... La banda ha hecho una apuesta y te necesitamos para zanjarla... Ese Crex... Del que no paramos de... Del que no paramos de oír hablar... Pregúntale si es científico de verdad y a ver cómo reacciona... Porque es Krogan, ¿no? ¿No se supone que tiene cerebros minúsculos? ¿Lo has visto trabajar? ¿Sabe contar por encima de 10? Ja... En serio... Tienes que decirme cómo es... Tengo entendido que trabajar con él es una pesadilla... Vuelve pronto para contarnos todos los cotillos... La leche... Hoy vamos a probar las hidras... No me creo que te haya sido antes de que llegaran... Joder, Caleb... Deberías verlas en acción... Con estas cositas seguro que aplastamos al colectivo... Me pregunto si podrías conseguir unas cuantas para H011... Este planeta... Seguro que funcionan de miedo con poca gravedad... Podrías darle un puñetazo en las pelotas a Krex... Si lo haces, saca una foto y mándamela... A por todas... Nos hemos fijado en cómo miras a Kessia... Pues... Por cómo habláis, parece que os conocisteis en Kadara... Me atrevo a decir que viniste por ella... Pídele una cita... Eras de las mejores contrabandistas... Eras de una de las mejores contrabandistas de Kadara... Y ahora estás bien forrada... Si eso no te convierte en una soltera de oro... No se me ocurre nada mejor... Además, para ser Turiana no estás nada mal... Le gustas... Fíjate... Fíjate de mí... Perdón... Hace el favor de entrarle a Kessia... Estamos hartos de que andes babeando por ella... Muy bien... Pues... Nada... No sé qué me marca... Me marca... Joder... Me marca pero... ¿Será abajo? No vuelve a ir abajo... No puede ser... Muy bien... Se puede salir pero no se puede entrar... A ver esto... Ya lo he mirado... Vale pues... Ya está... Sin más... Sin... Más... Plaquitas convertibles... Hala... Nos vamos... Es que... Fíjate... No entras por una ventana... Pero te agarras a una pared... Hala... Venga... A ver... Por donde tenemos que ir... No... Que me pierda ya... No... Es... No... 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 Y la entrada Como Trinity en Matrix Cuando lanza la moto Saqueador Ya le he empezado a disparar Vale, si, 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 si Vale, toma Nice headshot Nice headshot Sigues disparando y no se a que... Ah, ves Vale, de acuerdo, muchas gracias Sal Tócalo otra vez Venga, vamos a ver si... Luego tendremos que volver a... A la cúpula esa A la que decía que hacía falta una contraseña Supongo Bien Investigando cositas Nada Me he pasado Platino Estos son los discos cuando venden... Los cantantes o grupos O cuando que hacen un millón de ventas me parece O... Creo que por ahí Vamos, por ahí Quiero decir que es un millón No... No serán... 985.437 O es un millón O son... Diez millones No sé Algo así Ah, por aquí no veo nada más Subimos Sí, subimos Por favor, ascensor Ascensor Un ascensor No hay ascensores Por aquí Nada, nada, nada Un poquito de emulsión Terminal Tocaleer Ah, vamos a ver Al imbécil que me ha robado las botas Lo pillo En este pozo negro nos aburrimos... Lo pillo En este pozo negro nos aburrimos todos mucho y teníais que entretenernos Teníais que entreteneros Ya os habéis divertido Así que devolvedmelas antes de que se me congelen los dichosos dedos Todavía no me he enfadado Pero como no veo las botas En las dos próximas horas El mierdecilla culpable Al mierdecilla culpable Voy a machacarlo con la excavadora He estado pensando ¿Alguna vez has hecho un alto en tu vida y has pensado en cómo narices has llegado hasta aquí? Estoy acostumbrando Estoy acostumbrado Intentando dormir Joder, perdón Es que estoy... Se me ha ido Con lo anterior se me ha ido Estoy tumbado intentando dormirme Y solo puedo pensar en cómo sería la vida si no hubiera participado en esa estúpida rebelión Tenía claro cómo iba a ser Pero Sloan Hizo que la gente se emocionara Y yo me dejé llevar Simple Otra vez Sin pensar en las consecuencias Ni siquiera me acuerdo de lo que quería Lo siento Es por pensar demasiado Es por pensar demasiado de noche Ya no puedo hacer nada Me da siempre consejos Tan buenos que fuiste la primera persona en quien pensé No espero que me digas nada para hacerme sentir mejor Solo necesitaba desahogarme Descansa, ya hablaremos Vale, pues lo que tú digas Por la noche no hay que tomar decisiones Nunca, jamás Estoy bien Sé que te puede la preocupación Pero estoy bien, te lo prometo El Aden está mal Sí, hace un calor infernal El agua se vende a precio de oro Y todo el mundo intenta matarme Pero por lo demás es genial Bueno, se conforma con poco Se supone que eso era un chiste Vale Me imagino que la preocupación Habrá vuelto En serio, no pasa nada Me llevo bien con uno de los jefes de las bandas El Gran Taran Y me trata bien Y la chatarrera que viene desde Desde Cadara Me ha dicho que puede traerme suministro Siempre que tenga créditos Supongo que me va mejor que a ti He encontrado un buen pedazo de tierra Con Helio 3 Creo que estaremos Extrayéndola como mínimo Otra semana A lo mejor A lo mejor da tiempo A que Crex Acabe el primero Acabe el primero Si quieres Si quieres llévate Lo que tenemos en la base Contraseña Blablabla Venga Esto no lo había cogido antes Que se regenera O si no Venga pues Vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí arriba Vale Vamos a venir hasta aquí Bajar rápido Sí Lo vamos a hacer Porque si no Soy capaz de perderme Y me tiro 10 minutos Dando vueltas Mira Toma Vale Vale Hay que ir Soltando el dron Ahí había un agujero Pero bueno No podemos salir O sea que Nos da un poquito igual Vaya Venga 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 No te vayas Como suena Habrá Vuelto a salir Con lo que derrape Chaval A veces gira más No si todavía Te digo yo Parece que tiene unas ruedas De estas Que rebotan Con todo ¿Hay alguien? No No hay nadie ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Si soy capaz de llegar Venga A ver Eh Joder No me mola un pelo No me mola 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 Pero si le había dado nada Tu me das Yo también te doy A ver, a ver, a ver Recarga, recarga, recarga Cúbrete Recarga, vale Dale Dale Bien, nivel 20 Producto Muy bien, Sam Gracias A ver cuando te pones Un traje de robot Y vienes a ayudarnos ¿Quién se está peleando con las puertas? Ya me está vibrando esto Y no sé Por aquí, igual algo Sí, no No, sí, no Pues nada, venga Para arriba Terminal Venga, vamos a activar esto Acerca de tu pregunta Nos va muy bien Buena protección Un gran trato Con los angaras que mandan Con los angaras Ah, con los angaras que mandan Sí, sí, correcto Sí Incluso científicos dedicados a la agricultura Te gustaría esto Von pregunta por ti a veces Dice que si quieres volver En un modo de volver a las tornas Y nos haremos con el poder Antes de que el nexus Nos haga pedazos Lo dicho que aquí Todo el mundo Armaduras Muy bien Para azaletes Vamos No, no No, no Si mis calculaciones son correctas, este planeta podría fuelar NXS por una estimación de 368 años. ¿Seguimos con los suficientes? ¿Correcto? Ahora no tenemos que preocuparnos. Necesitamos tener ese tiller en marcha. He marcado el conservatorio Remnant en tu display. Si Allura hubiera minado suficiente Helium-3 para bombar la colonia, bien. Vale, claro, ahora tendremos que ir al sitio donde no he conseguido avanzar antes. ¿Por qué se mueve eso? ¿Por qué se mueve eso? Toma ya. ¿Qué leches ha pasado aquí? Vamos a tener que llamar a Iker Jiménez. Venga, más Titaneo. Un poquito de Titaneo. 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 Joder, seguimos aquí. Titaneo. 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 Y... Titaneo. Estoy diciendo Titaneo. Eso es como lo de... Video o video. Video. Titaneo. Que por lo que parece... En España tenemos la... Muchos la... La... La costumbre de decir... Eh... Video. Y es video. Y en Latinoamericanos lo recalcan mucho, claro. Pero ellos dicen video Y nosotros decimos video Aquí hay pa' todos Si el que no se conforma Es porque no sirve Vale Voy a pensar que es lo que vamos a hacer Meridian Y estábamos con El Aden No, el Aden no Estábamos en el H Historia este Y como lo he intentado antes Y no he podido No voy a ir ahora No voy a ir, se pasó igual luego Por mi cuenta Porque es que no No lo veo nada factible Hombre, ahora que he subido De nivel a 20 Igual se me activa alguna otra cosa Pero Lo veo bastante complicado Joder, vamos a poder pasar por ahí Ah no, que esto no quiero Joder, 10 puntos Ya lo usaré Ya lo usaré Por aquí más fácil, ¿no? Y si tenemos que irnos ¿Por qué no hago así? Vale Pues lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Dejarlo aquí al final No sé cuántos No sé cuántos episodios saldrán De todo esto que he estado jugando O no jugando Y muriendo Se supone que no puedo salir Se supone que no podía salir Yo de aquí Vale Extra Ah, si le hubiese dado el triángulo directamente De momento despega Sí señor Despegué con Con mucho estilo Pues eso Que no sé cuántos episodios saldrán Probablemente recorte algo Porque No creo que queráis estar viéndome Morir una y otra vez Dejaré algunas Igual dejo algunas Y ya está Pero bueno Por lo demás Pues eso Eh Unos episodios de transición Van a ser Van a ser estos Volvemos al tema de De Meridian Avanzar con la historia principal De verdad Y Y bueno Lo veremos en el siguiente episodio De momento Esto Amigos y familiares Gracias Si no sois ni amigos ni familiares Aprovechad Estos últimos segunditos Para dejarme un like Un dislike Si no os gustan los episodios Y si queréis Suscribiros Seguidme en mis redes sociales Facebook Facebook No Facebook Twitter Twitch también Bueno Cositas de estas Instagram Y así Y por favor Compartidlo Con la gente Nos vemos en el siguiente episodio De más efectos de Andrópeda Un saludo Y adiós De más efectos de Andrópeda